Si mi canto fuera Si mi canto fuera Tu encanto Yo hago como Liso Leandro Díaz Que si Merle Hacía su poesía Matri de linda Y la hacía feliz Que a la bella naturaleza Con sus canciones La hacía reír Si mi canto fuera Tu encanto Para que buscara Neruda Si tu cara Está de hermosura Y un poeta Estaría buscando Si mi canto Fuera tu encanto Para mí Se mueren las flores También la hace Mierma Me confié de mal Porque tu belleza Divina Encuentro todo En mis canciones Y si mi canto Fuera tu encanto Vuelve el agua Y se alba Llanando Con mi la piel La melodía Que mi viejo Vuelva el canto Si mi canto Fuera tu encanto Y si mi canto Fuera tu encanto Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woppa! Venéalo, venéalo Vuelve a la media, vuelve a la media mamá Vuelve a la media, vuelve a la media Y de aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá ¡Vamos Galapas! ¡Que se prendieron los carnadores! ¡Arriba! Con un desprecio yo me suicido Con un desprecio yo me suicido Con un desprecio yo me suicido Con un revólver de bollo yuca Los proyectiles que sean de queso Y si tú quieres que yo esté muerto Dame un veneno de agua de azúcar Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá ¡Atención, Galapas! También te digo de qué manera También te digo de qué manera Me dan un tiro en el corazón Como una jala de guapanera Y si tú quieres que yo me muera Dale bastante y hierve el limón ahí Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Y ponte a mi caballo que está en la puerta Que va al camino real Ponte a mi caballo que está en la puerta Que va al camino real Pedéalo, pedéalo Vuelve a la media Vuelve a la media, mamá Vuelve a la media Vuelve a la media Y de aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Tócale, Marelía! ¡Tócale! ¡Vamos, Marón! ¡Vamos, Marón! ¡Estás peligroso! De aquí tú te vas De aquí no te quedas Y te vuelves loco Y te ves culera De aquí tú te vas De aquí no te quedas ¡Arriba! De aquí no te quedas La chamba culera La de Cartagena Se lava la cara Con agua de panela Y ve De aquí tú te vas De aquí no te quedas Y te vuelves loco La chamba culera De aquí tú te vas De aquí no me queda Y te vuelves loco La chamba culera Vaya y aquí en Galapa La gente no se espera Pa' que el clan escante La chamba culera ¡Vaya! De aquí tú te vas De aquí no te quedas Si te vuelves loco La chamba culera La chamba culera Muchachos Yo quiero saber Si ya la gente Entró en ambiente De carnaval Un aplauso para estos muchachos Que lo sientan todo Y que se prenda la fiesta Dice muchachos Dice muchachos Y todo el mundo arriba arriba ¡Qué, qué, 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 Oye Manelías Y esa melodía Me trae recuerdos allá de los abuelos de los años cuarenta por allá, ¿cierto? Dedíquese a mi gente linda de Galapá Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Y todo el mundo arriba, 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 arriba Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Gracias! ¡Y todo el mundo para arriba!